Yo, tanto a la Asociación de Cetreros Extremeños como a la Federación Extremeña de Caza, así como a la Diputación y a la Junta de Extremadura, les tengo que agradecer la colaboración para que este campeonato se pueda llevar a cabo ya en su cuarta edición. Bueno, Llerena viene acogiendo ya en las últimas ediciones, pues la verdad, los mejores cetreos de España y también tenemos que decir que incluso algunos del extranjero, como en las últimas ediciones. En total pueden ser una veintena de cetreros los que van a participar en el cuarto campeonato de Altanería de Extremadura y, como ya he dicho, se va a celebrar los días 20 y 21 de enero. La competición se realiza en la finca que se llama Valdeflores y el Barranquillo. La competición se realiza en terrenos que son, además, terrenos que utiliza la Sociedad Local de Cazadores Nuestra Señora de la Granada. Y este punto, donde se lleva a cabo la competición, la verdad es que es un punto estratégico. Ya los que han estado por allí conocen la amplitud de paisaje que se puede ver por la llanura que existe y se puede disfrutar lo que es un bonito espectáculo. Se va a instalar una carpa en la que habrá un servicio de hostelería y puestos también de venta al público de artículos que están relacionados con la práctica cinegética y expositores. En esta carpa también se va a poder seguir la competición a través de lo que son pantallas de televisión que están habilitadas para ello. Todas las ediciones de este campeonato se han celebrado en Llerena. Para la edición actual se ha inscrito, como decía, una veintena de cetreros que proceden de puntos muy diversos de la geografía española, como son Andalucía, Castilla y León, Murcia, Extremadura. Y también se reciben cetreros de Holanda y Portugal. Además de eso, de ser una cita deportiva y un referente, Lleren se está convirtiendo en un referente a nivel nacional en el mundo de la cetrería, por el nivel de la competición que se realiza en ese paraje. Además de eso, viene siendo también otro año más una cita cultural. En este caso, además de esta conferencia de la que nos ha hablado anteriormente Valentín, de Marshall, llevada a cabo por Rubén Olvera, que es el representante de esta empresa, que es sobre equipos GPS que se utilizan durante la práctica de la cetrería, también se va a presentar el libro Cetreros de Extremadura, al cargo de su autor, Marcelo Daniel Iglesias, también durante la tarde del sábado. Bueno, pues la cetrería y eventos de este tipo, y la caza en general, suponen un recurso muy importante para la región, tanto a nivel turístico como económico. Traen muchos visitantes foráneos y dan a conocer nuestras costumbres, nuestra gastronomía, y es por ello que desde esta tribuna, la Federación Extremeña de Caza agradece. La prueba que se va a puntuar es la modalidad de Sky Trial, es una modalidad donde se realiza el vuelo del halcón, dura 20 minutos aproximadamente, el halconero tiene 20 minutos para realizar la prueba, durante esos 20 minutos se procede la suelta del halcón, debe subir al máximo techo posible, a la máxima altura, y una vez subida a esa altura, el halconero debe intentar tener centrado el halcón sobre su vertical, y posteriormente se realiza la suelta, en este caso el escape o la presa que debe cazar el halcón es una paloma, se suelta paloma, y en la competición lo que se evalúa además de la altura a la que sube, la velocidad a la que baja el halcón, tengamos en cuenta que vamos a hablar de los animales más rápidos sobre la faz de la Tierra, tienen velocidad de picado de unos 300 kilómetros por hora, entonces se evalúa esa velocidad, la altura y si hay o no hay captura.